El mundo me trata mal, es dicho así Yo soy de esos que nunca pues lloró El mundo me trata mal, es dicho así Yo ya he perdido, volverla a ver yo quiero Sé que algo será, es dicho así Yo recordaré todo lo que hicimos Acaso no ve que ella es mi solo amor, mi solo amor Que ella vuelva a mí, todos verán así Sin ella he de vivir, es dicho así Yo recordaré todo lo que hicimos Ella le extraña también su solo amor, su solo amor Que ella vuelva a mí, todos verán así Sin ella he de vivir El desdiche así 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 Gracias.